Son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, muy bien, estamos con Patricia Tubías Casanova, que es abogada y una de las personas que ha realizado la denuncia en contra de José Domingo Pérez por un tema de plagio de su tesis. Por eso yo le he preguntado a la doctora Tubías, para empezar, ¿qué tipo de software habían utilizado que la universidad en su momento debió utilizar y no utilizó para determinar que aquí había plagio? Ha sido un tema mucho más manual, de repente mucho más elaborado, revisando, leyendo, tomándonos de repente la molesta y el tiempo de revisar hoja por hoja y comparándola con los autores. Ahora, ustedes me dicen que lo hacen un poco más malo, o sea, ¿ustedes copian prácticamente las 200 hojas en el Google para determinar qué parte es copiada y no? Yo he revisado, no necesariamente en el Google, bueno, los textos, no necesariamente en Google, los textos he revisado, he leído, he comparado, acá palabra por palabra, párrafo por párrafo. Pero eso determina mucho más tiempo que un mes para poder determinar que eso es una copia para buscar el autor de eso, a no ser que usted conozca a los autores y haya leído ya todos los libros que ahí se mencionan y reconozca los textos de los autores. Claro, este es el filtro, ¿no? El filtro es el Google y otras herramientas que de repente he utilizado. Y sí me tomé mi tiempo, estamos hablando de una tesis de algo de un poco más de 200 páginas, tampoco no estamos hablando de un libro sagrado como la Biblia. No, 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 pero leer un texto de 200 páginas se puede hacer en un día, eso no hay ningún problema, eso se puede hacer en horas, si uno se dedica a la lectura. El tema es hacer la comparación, eso ya no es tan rápido y tan fácil. Si no se tiene un software como el Tunity que utilizan las universidades, por ejemplo, por si yo le preguntaba qué software se ha utilizado para poder identificar esos plagios. Porque además lo que se está diciendo, doctora Tubilla, y eso es a lo que queremos determinar, es que aquí hay un trafondo. Entonces dice, no, acá hay un trafondo porque la señora es aprista, el otro señor es aprista, y lo que están buscando es un tema de desprestigio a José Domingo Pérez, porque es el que está acusando a todos los demás, y por García, y etc. Entonces es una forma de determinar que eso es o no es real, es un poco viendo cómo es que se hizo el trabajo, ¿no es cierto?, para identificar este plagio que habría hecho José Domingo Pérez. ¿Cuántos autores copia José Domingo Pérez de acuerdo a la investigación que usted ha realizado? Mire, a ver, acá incluso, yo lo he puesto en la denuncia, acá yo tengo la copia de la denuncia, ya, este, por ejemplo, en el segundo párrafo, en el segundo párrafo, mira, acá te los voy a decir, Miguel Salinas, Alfonso Daza, Dilan, Jorge Linares Rebasa, y muchos otros autores más, ¿no? ¿Cuántos son? Yo creo que, bueno, estamos hablando de aproximadamente más de 10 autores. Sí, en un promedio, en un promedio, ¿no?, en un promedio de 10, Alonso González, Daza, sí, en un promedio de 7, de 7 autores a 10 autores, ¿no? A ver, voy a ser un poco osado en mi pregunta, no se vaya usted a molestar. ¿Usted hizo investigación del... Por supuesto que yo la he hecho, por supuesto que yo la he hecho. Lo que pasa es que le pregunto bajo qué software, y usted no me sabe decir, le pregunto cuántos autores ha copiado, y la verdad es que para ser un tema tan importante, no recuerda cuántos autores ha copiado. Es que yo ya lo he dicho, yo no lo he hecho con un software, yo soy una persona común y corriente, soy un ciudadano normal, que se vio, pues, me llamó la atención, me llamó la atención que no se haga la denuncia, que no se tenga la voluntad de nadie. Gracias. 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 Gracias.